Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es por tanto llorar Fíjate como tengo mis manos Temblorosas y viejas Y es por tanto tomar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Que llores el trombón con el lenzo Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar 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 Te pondrías a llorar